¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer concurso tuning de motos. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, simplemente tenías que comentar en este post con una foto de tu moto tuneada. ¿Cuál es el premio? Una mochila mandada por Astrobiker. El ganador me manda sus datos, compro la mochila con ellos, te lo envían y listo. Así que vamos a comenzar a ver los comentarios que ustedes dejaron. César Alba, ojalá me funcione como a la Carelli Ruiz. Y me gane una 250 Z. No manches el tatuaje de Itálica. Creo que este chico es un influencer, me parece. No lo conozco, pero sé que es alguien que también hace videos. La cricocicleta FT125 2016. Tiene su encanto, tiene su encanto tercermundista. Me gusta ese diseño como de muy adaptarle la salpicadera. Pero nosotros buscamos algo más interesante. Mínimo aunque sea de consolación. Moto digna para competir en el coliseo romano. Unos buenos cinchos para sujetar los plásticos. Esta obra de arte de la ingeniería es sorprendente. Incluso tiene su huerta lateral para que te subas por ahí, te montes y te largues. Los espejitos de los costados están muy buenos. Ok, lo que estamos buscando. ¿Qué le has cambiado? Las llantas, bueno ya las cambiaste, no son de fábrica. Tiene una quilla. Sliders. Escape a crapobre. Cubrepuños. Direccionales delanteras porque las traseras son de fábrica. Un manubrio nuevo. Y proyectores LED. Ah, también tienes una barrita LED por acá. Me parece que es esta que brilla de colores azul y rojo como carro de policía. No puede faltar la estampa de una marca de llantas a pesar de no tener esa marca de llantas. Aparece el hijo del Brian Downey. Creo que es una itálica ST90. Creo que es un poco obvio y la verdad si es un chiste de mal gusto. Pero el hijo del Brian es un bote de Downey con una cara de Puck. Por una obvia referencia a una cierta condición genética. No voy a dar explicaciones del chiste. Creo que gráficamente es muy obvio lo que me refiero. Uff, FT125 al corte, filtro de alto flujo, escape a Krapovich, CD Racing, kit de arrastre totalmente nuevo. No, ese kit de arrastre no ha conocido la lubricación desde que se fabricó y hasta color bronce. De tanto óxido que tiene. Sé que no es una moto de alguien en específico. Esta imagen es muy viral entre las motos. Mi arbolito de navidad de Jasper. Dos focos más y Comisión Federal ya te pone un medidor en esa moto. Veamos que traes. Crash bar, cubre puños, un montón de focos. Estas tiras de LED que me recuerdan mucho a una película. Creo que es la de Etron. Y demostrando que es un barrio humilde y con mucho tuning. Las casas son color verde menta. Quien sabe cuánta violencia habrá pasado ahí dentro. Pero eso es señal de buen tuning. Boten y serán más altos. Citalica FT150. Un estilo de tuning muy discreto. Pero acertado. Cambió la posición del asiento. Una salpicadera un poquito más estética. Alforjas en los costados. Sliders. Y una moto limpiecita. Nada mal. Citalica 125Z de Dani Luna. Te mandé también un video en mensaje. Lo siento pero videos no entran aquí. Y normalmente no los pongo por dos razones. La primera porque específicamente queremos ver fotos. Y en segunda porque normalmente ponen videos con música de fondo. Y eso por copyright nos tumban el video. Espejos diferentes. Un patito de goma que la hace de psicólogo personal. Los puños me parece que son para la CB190. Las venden en Mercado Libre. El parabrisas que no puede faltar cuando vas a más de 150 kilómetros por hora en una 125Z. Direccionales diferentes. Exploradoras. Alerones en los costados para hacer downforce. De la brutal aceleración que tiene esta moto. No sé qué cosa traes en las barras. Me parece que es un estabilizador. Escape a crapobre. Esto parece ser una tiraled. Y pues no está mal. A ver, aquí nos escribió toda una biblia. Garby Ruiz 250SZ 2023. Barras invertidas. Pintura morada perlada. Pintura negra con perla morada. Quilla de RT200. Portaplacas universal. Espejo de posiciones. Manijas de posiciones. Manillar de tres piezas. Calcomanías reflejantes. De Venom. Amarillas. Diseño en faro. Ok. Lupas auxiliares amarilla baja. Alta blanca. Tapa de válvulas en ambos rines. Fosfo. Punta. SC pobre. Muy bien. Solo te faltó decir cuánta gasolina la has puesto en todo este tiempo. La moto se ve bien. Me sorprende lo de las barras invertidas. En serio te quedó excelente. Nada más la llanta trasera está pidiendo perdón. Pero de ahí en fuera todo bien. Ahora sí vemos algo más interesante. Tuning en alta cilindrada. A ver si ahora sale en el video. SB650S tipo Cufferacer Street Fighter. Se le quitaron cosas como el carenado. Agarradera del copiloto. Se le puso un faro die maker. Espejos en clips. Palancas cortallantas más anchas en escape. Palancas cortallantas más anchas. Escape de competencia M4 en acero inoxidable. La punta si es pirata. Qué bueno que lo admite. Está en proceso parece stock. Pero no lo está. Buenas rutas. Bien este diseño me recuerda mucho a la primera Ducati Monster. No sé por qué. Pero se me hace muy similar. No está mal. Aunque me gustaría ver de frente cómo se ve ese faro die maker. Uy esto es lo que quería ver desde hace rato. Es una itálica. No quiero ser pretencioso al decir que es una FT150. Porque se ve que la ha movido muchas cosas. Pero me encanta cuando modifican el sistema de frenos por uno mejor. Vean no más que discotes carga esta moto. Ha de frenar al chingazo. Solamente le faltan unas buenas llantas para mejorar eso. Sistema de escape en acero inoxidable. Se ve muy bien. Cromo en toda la moto. Farito die maker. Una pequeña visera. Pañuelo para los mocos. Ni qué decir. La moto va excelente con la temática del video. Y aún más cuando de fondo tenemos una colonia marginal. Otra vez la mía bro. Moto PPHR. Si no mal recuerdo. Este fue el. Si no mal recuerdo. Esta fue la moto que más destacó en el video pasado sobre tuning. Solamente que la vemos desde otro ángulo. Casi como la moto anterior. Que en lugar de cromo. Le agrega luces led. Y un sistema de audio. Yo pensaba que podrías ganar fácilmente. Pero con la moto anterior tienes buena competencia. Wow. Honda Cargo 2021. Esto es lo que podemos llamar atención al detalle. Llantas muy anchas. El logo de la marca por donde sea. Pero muy bien distribuido. El tanque de gasolina con una pintura excelente. El asiento no me termina de convencer tanto. Pero la moto se ve muy bien. Incluso pintaron el motor. Pero estoy notando algo muy curioso. Y es que esta foto tiene el logo de ZDR Custom. Harley Davidson Radkin 1991. Faros led. Filtro cónico. Y le quité las alforjas para ir más recio. Soy Rob Boss. Cada moto que tengo la vuelvo una obra de arte. Te entiendo bro. Yo también me ponía artístico. Con mis cuadernos de secundaria. Cada que le ponía estampitas. Para no entrar a detalles con tu moto. Tienes todo todo lo que es genérico en el tuning. Traes tus exploradoras. Sliders. Manubrio. Cubrepuños. Puntas. Un patito de hule. Vinil hasta en el faro. Nada mal. 10 de 10. Vamos por la siguiente. Mi moto FT 150 del 2012. Con acelerador de cuarta. Spoilers. Escape a Krapovich. Carburador de cortina plana. En mi pueblo la conocen como la poderosa. A tu moto en tu rancho la conocen como la poderosa. Pero tu moto jamás ha conocido una lavada de rines. Además creo que está tirando aceite. Tienes unas bocinas que representan al Vaticano. Al mismo tiempo es un transformer. Que reparte tortillas en esta tara. Noto que tienes dientes en el trasero porque mordiste el asiento. Ok. Este si está buenísimo. Sistema de audio con llantas. Italica AT125RT. Los rines limpiecitos. Cromados. Iluminación LED. Estampa de YouTube negro. Lo que me sorprende es como colocaste las luces en esas bocinas. Juan. No sé si veas esto. Pero quisiera preguntarte. Si el sistema de audio tiene una batería independiente. Se ve 190R de relento. Estilo Touring. Wow. A ver. Tienes la quilla. Sliders. La moto en buenas condiciones. Muy bien cuidada. Y eso te lo felicito. La verdad es una moto que se ensucia muy rápido. Cubre puños. Cambio de maniguetas. Parrilla independiente con top case. Un gato. Y una salpicadera que viéndola bien. No sé por qué de fábrica no la trae. Se ve muy bien. Moto completamente cromada y tumbada al suelo. Con unos rines muy bonitos. Aunque creo que esta persona ya participó con la AT125. Solo te puedo considerar una de las dos motos. Así que solo escogeré la primera. Y dejo esta como última. Para que vean qué tal está. Así que chicos. Por favor digan en los comentarios cuál les gustó más. Para saber quién es el ganador. Eso es todo. Tomen agua. Bye.